Bueno, ya estamos aquí. Regresan las motos al Parque Bicentenario y Gils Espitalier, quien es el director, en este caso, del Campeonato de Motocross, nos viene a platicar cómo va a estar el espectáculo este fin de semana. Gils, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Sí, en efecto, regresan los motos. No te vayamos desde el rally, pero bueno, hace no mucho. Sí, se nos aproximaron los dos eventos. Normalmente la fecha del motocross ha sido en septiembre, pero debido a que los dos años anteriores tuvimos sustos de no poder hacer el evento por la cantidad de agua, la lluvia que tuvimos, entonces la Federación Internacional decidió moverla al mes de abril, con lo cual nos queda muy pegado al rally, pero está bien, estamos listos y ahí en el parque empezamos a trabajar inclusive a la par del rally. ¿Cómo va a ser la organización en esta ocasión? La gente ya está enterada de que cambia de fecha. ¿Cómo te ha ido los otros dos rallies? ¿Ya arraigó el evento? El primero que fue en 2014, tuvimos una muy grata sorpresa porque tuvimos un lleno para la instalación de ese primer año, donde nunca se sabe cómo va la cosa, entonces instalamos tres gradas pequeñas y vimos cómo iba, tuvimos un lleno. El segundo año, que fue ahora 2015, el sábado fue una buena asistencia para sábado, a pesar de que hay carrera el sábado, la gente más bien se va a las dos carreras del domingo, pero el sábado fue un muy buen día, la gente está contenta, con buen espectáculo, pero la noche del sábado al domingo cayeron cuatro pulgadas de agua, o sea, se inundó el parque, tuvimos que cerrar el estacionamiento porque a las ocho de la mañana ya teníamos una veintena de coches atascados en el estacionamiento y estuvo en peligro de no poderse hacer la carrera debido a que la pista tenía, íbamos a hacer carrera de lanchas, pero... Entonces, no lo estamos tomando como una referencia, fue un año totalmente atípico, pero al contrario, este año esperamos con el buen clima que tenemos, calor, sol y sobre todo una... ¿La presa no tan llena también en este momento? Sí, a nosotros lo que nos afecta es que en México le tenemos miedo a la lluvia. En Europa están muy acostumbrados a que llueva y que durante los eventos están bajo la lluvia. Aquí no nos gusta mucho la lluvia, entonces al contrario, este sol, esto nos ayuda mucho, pero además al estar tan temprano en la temporada, estamos al inicio, va a ser la quinta fecha del campeonato, los pilotos vienen del evento en Argentina y entonces están todos los pilotos, primero en óptimas condiciones de salud, no han sufrido del embate de veinte carreras. Que siempre hay bajas. Sí, exactamente, que fue el caso el año pasado y además están todos peleando el campeonato. El año pasado tuvimos un... los dos años anteriores ya se había decidido uno de los dos campeonatos, entonces llegaron a México. Era de trámite. Era de trámite. La gente igual disfruta el espectáculo. Sí, porque sí es un espectáculo verlos saltar. Son unos atletas, de veras son unos atletas fuera de serie y la pista de México es muy espectacular porque por la altura sobre el nivel del mar, los lanzadores, es decir, las rampas donde vuelan las motos, son muy empinadas para que el vuelo sea más alto, porque como hay falta de aire, el aire es menos denso, pues vuelan más lejos. Hace menos resistencia. Hace menos resistencia y entonces los vuelos son muy altos, son espectaculares los vuelos que hacen estos tipos. Y entonces tenemos a todos los grandes pilotos, no hay bajas, todos vienen sanitos desde Argentina y con lo cual la parrilla de arrancada va a ser mucho mayor que la que tuvimos en 2015. Se garantiza un mejor espectáculo que los dos años anteriores. Y hay tres puntos de diferencia entre el primero y el segundo lugar. Están los tres primeros, todavía todo se está jugando. Hay mucho espectáculo por delante. Hay pilotos mexicanos. Perdón. Correrán pilotos mexicanos que si bien no están al nivel de los punteros, ahí van subiendo y es un poco la apuesta que hicimos. Es decir, ya que se tiene una pista de campeonato del mundo, pues tratar de promover el motocross en León y ya se ha hecho, ya han habido campeonatos nacionales, campeonatos regionales que se desarrollan en esa pista y eso es lo que esperamos, que se vaya empujando a los jóvenes para que vayan despuntando. ¿El programa cómo va a estar? Perdón, iba a decir algo. Voy a ir a acercar el programa porque lo que hemos tratado de hacer también dentro del marco del campeonato del mundo, las categorías de apoyo, digamos, dentro del campeonato hay dos categorías y traemos a las categorías infantiles mexicanas. Entonces, compiten los jovencitos en 85 centímetros cúbicos y los ya más jovencitos en 125 centímetros cúbicos. Todos son mexicanos, hay algunos centroamericanos que es el semillero. Entonces, justamente lo que estamos promoviendo, lo que hacemos es que el campeón del mundo le entrega el trofeo a los jovencitos que hayan ganado. Yo creo que es un incendio, sábado y domingo, tenemos carreras sábado y domingo. Entonces, yo creo que hay mucho, mucho que ir a ver, pasarla bien. El Parque Metropolitano es un lugar... Estacionamiento amplio, solucionados esos problemas. Todos esos problemas quedaron solucionados, muy amplio estacionamiento y todos los servicios... Más gradas ya pusieron. Pusimos una grada más, además de que hay espacio para el público en general a lo largo de la pista. ¿Seguras las instalaciones? Sí, sí, están muy bien. Hay baños, incrementamos el número de baños, hay alimento, bebida, en fin, hay todo lo que... Precios de acceso. Entonces, el público en general cuesta 100 pesos, que incluye el acceso a la pista, pero además el acceso al pado, que es, digamos, donde están los equipos, donde reparan las motos, donde tienen contacto con los pilotos, donde está el pit lane, ahí vamos a tener algunos espectáculos, todos que tengan que ver con motos, y a la zona comercial, donde están los stands y todo eso. Eso es para general. Las gradas también... Todos los boletos ya incluyen el acceso al pado. Las gradas son de 240 pesos. Y están los palcos. Hay palcos para cuatro personas y palcos para ocho personas, que están del otro lado de la pista, prácticamente en el arrancadero. Muy bien. ¿Y las autoridades ahí estarán presentes seguramente? Seguramente. Tenemos unos espacios ahí. ¿A qué hora es prudente que empiece la gente a llegar al palco? El sábado, desde las nueve y media, para agarrar buen lugar, porque las gradas no son numeradas, entonces los primeros que lleguen tendrán el lugar que... No, no es de sobrecupo, ¿verdad? No, no, no. De hecho, hacemos un trabajo que aprendimos a hacer con el rally, es decir, del cupo nominal de las gradas le quitamos 15%. Es decir, si la grada es para mil personas, ya la hacemos de 850, justamente para que la gente esté a gusto. Todas las gradas tienen que estar autorizadas por protección civil, entonces todo ese lado está bien. Nueve y media el sábado es una buena hora para que agarran buen lugar. Las prácticas empiezan a las diez y media y ahí constantemente suceden cosas ahí. El domingo sí hay que llegar un poco más temprano, porque son dos carreras el domingo. Y tanto sábado como domingo se televisan en vivo a todo el mundo. Son más de 170 países donde vamos a llegar. Muy bien, pues mucho éxito. Y se mueve a abril, hay que estar atentos. Este es el motocross, el campeonato mundial que se llevaba a cabo los dos años anteriores en septiembre. Ya León y La Presa como parte del campeonato mundial, pero como sede oficial. Sí, sí, ya es la quinta fecha del campeonato mundial. Muy bien, pues muchísimo éxito, estamos pendientes. Muchas gracias. Yo voy a, vamos a hablar de política, vamos a tener una charla en unos momentos más con el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba. Varios temas, ya los verá usted.